La piel de Fabiola Campomanes sufrió un fuerte daño por el último tratamiento al que se sometió. A pesar de ser una de las actrices más bellas del medio, Fabiola Campomanes ha batallado con detalles de su físico que no le gustan. Tal es el caso de algunas manchas en la cara que le salieron por exponerse mucho tiempo al sol, por lo que ha acudido a varios expertos para tratar de quitarlas. Sin embargo, en el último tratamiento al que se sometió, las cosas no salieron como esperaba, pues al parecer su piel no resistió y terminó por romperse, dejándole con varias marcas en el rostro. A través de su cuenta de Instagram, Fabiola compartió esta lamentable experiencia con sus seguidores con el fin de dar el consejo de no obsesionarse. Yo hace 8 años me salieron unas manchas en la cara justamente por abusar del sol. Nunca hay que abusar de nada. Y bueno, hace 8 años que me la he pasado obsesionada con ellas y con quererlas desaparecer de mi piel, a pesar de que tengo muy buena piel y que debería estar agradecida por la piel que tengo. Acudí a los mejores cirujanos y dermatólogos y muchos tratamientos me ayudaron, otros no tanto. Y este último tratamiento que me hice, pues mi piel ya no aguantó. Yo creo que mi piel ya está muy tratada y se empezó a abrir y me hizo estas abiertas, mostrando las marcas de su frente. Fabiola continuó diciendo que no hay que obsesionarse con nada y mucho menos con los cambios naturales del cuerpo. Y a veces se busca la perfección física, pero lo que más importa es la energía interior que se comparte. A veces solamente nos vamos con la tinta de que lo que queremos ver, queremos que esté lo mejor posible. Hoy en día creo que es importante que cuidemos nuestro físico por una cuestión de salud por los tiempos que estamos viviendo, pero no nos obsesionemos, nadie es perfecto. Al borde del llanto, Campomanes finalizó su video diciendo que hay que enfocarse en ser más lindos de adentro. Que el paso de tiempo ayude a crecer por dentro. ¡Suscríbete al canal!